buenos días como están? como amanecieron hoy en esta mañana? para aquí, pues vamos a ver si, con los ánimos un poco altos decidí pedir a lavar el vehículo porque, fíjense que les cuento que voy a ver si voy a dar una vacacioncita voy a ir a El Salvador no se que día me vaya pero tengo ganas de ir para allá el único problema es que estoy pasando es que, fíjense que para todos los que quieren viajar o algo pues, les quiero comentar que pues si, se den una vueltecita por los lugares donde dan el examen de ese coronavirus el mentado coronavirus porque, este, si ustedes ven yo estoy teniendo problemas porque voy a viajar y hay unos lugares que no te dan en unos lugares te dicen que te cobran 175 y que te lo dan a los tres días y que dan supuestamente un problema porque te cobran 175 dólares en otros lugares te lo dan free regalado pero no te aseguran que día te lo dan es un problema para viajar pero lo que les quiero decir es que pues yo me estoy viendo en ese problema y no quisiera pues que los demás que vayan a viajar se vean en ese problema que se asocioren bien que como es que le van a hacer porque ese es un problema, de verdad ahorita mismo yo voy a ir, este a vacacionar tal vez vaya a mi país Salvador pero estoy teniendo problemas con eso porque si yo vengo y me hago el examen y no me lo dan el examen el día que yo quiero para viajar entonces hay problemas porque no voy a poder viajar no me van a dejar montarme en el avión o sea en pocas palabras lo que les quiero decir es que ese es un gran problema para viajar porque necesito definitivamente que me den ese examen para el día siguiente para yo poder el siguiente día al aeropuerto agarrar el avión pero si no hay problemas ¿me entiendes? así es de que yo les digo de que está complicado viajar en ese en ese sistema porque se estresa uno pues yo me he estresado un poco porque en todos los lugares que han dado me dicen que que me lo dan pero le mienten a uno y se lo vienen a dar hasta los 3-4 días y ya es tarde entonces la única manera es pagar en un lugar verdad que supuestamente sea un lugar que pues que tú creas que te lo van a dar con seguridad supuestamente si pagas creo que sí pero yo he estado en eso y ni pagado creo que te aseguran no sé esto está bien complicado solamente eso les quiero comentar y así es pues que acá pues les estoy diciendo eso verdad bueno eso es lo que pasa con esto de los viajes esta calle aquí en The Boy se llama la Park Avenue Park Avenue en aquí en 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 esta es la Park Avenue Para los que están viendo Esta es la Park Avenue Así es de que Me vine para acá porque dicen que en el Gold Green Y me dicen que en el CBA parece que se lo hacen a uno Pero que cuesta 135 dólares El hacerse eso del COVID-19 Y pues te lo dan hasta el siguiente día Te lo hacen hoy y mañana te lo dan Entonces ese sí podría ser Pero una cosa es estar seguro y otra cosa no Pero está habiendo problemas Y cuando vas a tu país también Si vas a ir a tu país también al venir para acá Tienes que hacértelo Y si llevas una familia de dos, de tres, de cuatro personas Te va a tocar pagar un dineral de A para acá Porque te va a costar pagar Por lo menos 175, 135 por persona ¿Me entiendes? Por persona Así es de que Eso que le estoy diciendo Que se está haciendo eso Entonces Por persona Si lleva tres personas a usted O cuatro personas 135 dólares cada uno Para venirse de A para acá Para pagar de A para acá Imagínese usted ¿Cuánto va a pagar? O sea que un viaje está saliendo Hasta por las nubes hoy Y peor hoy Que el dinero está escaso El dinero pues Cuesta conseguirlo El dinero está por las nubes Entonces Y más Usted viene y paga ese dineral Más el vuelo Ok Más lo que lleva para su país Más las maletas Hay que comprarlas Miren Estamos hablando De un dineral Definitivamente Un dineral Pero grande Así es que les informo Que Si ustedes van a viajar Pues que Se ubiquen bien Y se asocioren bien Como es la cosa Porque A la hora de la obra Que ya tienen el vuelo comprado Cualquier cosa Se pueden ver Un grave problema Así es la cosa Bueno Lo voy a dejar entonces Porque Voy a ir aquí Que se me rompió El mofle del carro Y entonces Este Voy a A ver si lo arreglo También ¿Verdad? Porque Aquí está la arreglada De un mofle Es tremendo Porque Se quitan hasta 200 dólares Por la arreglada De un mofle Aquí Es bien Tremenda La cuestión Por rato Pienso mejor Andar a pie Y no andar en carro No es que yo llore Ni que esté Diciendo Que Que la cosa aquí Que la cosa allá Pero Nomás les informo Porque personas No saben que Arreglar un mofle De un carro Pues Profesionalmente Pues te cobran mucho Así es de que Voy a ir ahí A que me arreglen En este mofle Bueno Así es la cosa Y por qué Se dañan Esas juntas De los carros ¿Por qué se dañan? ¿Por qué se dañan Esas juntas De los carros? Eso es lo que pasa Es que con el tiempo Se dañan los tornillos Entonces los tiros Dañarse Le dan flujo Y se quema Oh, están oyendo Que se mueven los tornillos Se afloja Y se cae Ese es el problema Por eso es que Este Se dañó el millo Por eso que lo están poniendo ¿Te dan cuenta? Aquí estoy grabando Ahí está la camioneta arriba A ver cuánto me van a ganar ¿Y qué es lo que le va a arreglar ahí? Eso Hay que poner Esa cara de los tornillos Y meteros una nueva ¿Puedo verlo? Sí Déjame verlo Ok Con permiso Eso no sube Déjame verlo Alúmbreme ahí, por favor ¿Por qué me está cobrando tanto, Tito? Doscientos pesos Cuando yo soy cliente aquí Es el cliente fijo De ese tipo de trabajo ¿Ah? Es el precio fijo De ese trabajo ¿Pero por qué ha subido tanto? En el caso de la junta Son setenta y cinco dólares Cada junta Son uno y medio Hay que quitar Todo el cobre Para ponerla allá arriba Hay que meterle Los cuatro tornillos Y sacarle cuatro tornillos Rotos Que tienen ahí Por ellos Son cuatro Unoscientos Para que lo hicieran Pues ¿Por qué no? ¿No podemos renegociarlo? No podemos renegociarlo ¿Es que es el precio de eso? No, por eso No podemos renegociarlo No, que imagínese ¿Cuánto te quiere pagar? No, dígame usted Cuánto menos me lo hace Porque así se lo hago Porque estoy interesado Unoscientos Eso es lo mínimo Para hacerse abajo Eso Si lo quiere cortar Eliminar de los flores No, no, no Se corta y se saca Dos cudos Después de unos cincuenta Así Ok Pero como mata Eso es lo que tiene que caer Que barbaridad Dos y medio Me ganan Doscientos pesos Sale Esto debe de tremendo Entonces Me lo hace Ahí lo están haciendo Ya No, no No Gracias por ver el video. Bueno, ya definitivamente pues me hicieron el trabajo de 200 dólares, de 250 perdón, les pedí rebaja y me lo hicieron por 175 porque les dije que es muy caro y pues yo vi el trabajo, eran dos juntitas que me iban a poner, pero como el trabajo ellos lo cobran, no es fácil, verdad? Yo comprendo, pero definitivamente, este, eh, había que hacerlo porque si no lo hago es un problema porque sonaba como que era motora. Hacía de que 135 pesos nomás que hay que cuidar las cosas porque, oye, en el tiempo de hoy todo es caro. Bueno, eso que ayer pues que me lo hicieran, eso hay que dar gracias a Dios, verdad? Pues acá, trabajando siempre en esta ciudad de Wister, los trabajos que hay son trabajos de factoría. Ok, factoría, trabajos de construcción, trabajos de limpieza de nieve, cosas así, son lo que hay en estos lugares, verdad? Esta es, esta es la ciudad de Wister, se escribe Gorsester, pero así se dice Wister, esta pequeña ciudad donde yo vivo es parte de Boston, Massachusetts. Entonces, eh, acá pues este, es un lugar muy, este, en este tiempo que estamos en coronavirus, pues ahorita mismo son las nueve y media de la mañana. Este, este, aquí pues definitivamente está ahorita mismo bien con poco callado porque esta zona aquí, pues es una zona rural, vea? Así de que, estamos acá grabándoles esta parte de, de esta pequeña ciudad, esta ciudad, pues, gente, yo cuando vine de allá de mi país, El Salvador, pues, vine acá a esta ciudad. Y, y, pues, no me he podido mover de acá, no sé por qué, es un secreto que yo no lo entiendo, pero, yo quisiera entender por qué no me he movido desde que me vine, estoy acá. Ya llevo algunos años, sí. Y, y, pues, no sé, este, pienso moverme, pero no sé si moverme para irme para mi país o para otro lado. Eh, yo pienso que, en mi pensar es lo mismo aquí que en cualquier lugar, porque yo tengo muchas amistades que se han ido, que dicen que para otro lado, que van a vivir mejor por allá. Y, pues, yo, en mi modo de pensar, yo pienso que el vivir, eso, pues, lo hace uno y, y, pues, no, no creo yo que acomodarme a otro lado y yo pueda, eh, cambiar mi, mi modo de vivir, ¿verdad? Pero, pero, es el criterio de cada quien, ¿verdad? Yo, pues, pienso en eso que, a vacacionar puedo salir, ¿verdad? Puedo salir a vacacionar, así sí, pero, después que usted viva en un lugar bien, se entienda bien con la gente. Usted puede estar cómodo, pues, usted puede seguir viviendo en ese lugar como usted le plazcaba, porque la felicidad del ser humano es lo más importante, ¿ok? Sí, eso sí, la, 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 la felicidad es lo más importante de las personas, ¿ok? Sí. Pues, aquí en de voy, parece que este building que vieron de, de que es como de vidrio, ahí hay muchos negocios, hay bancos. Y, 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 pues, pues, miren, pues, miren, este se los enseñe ahí, y, entonces, ahí estamos enseñándoles, vean, eh, la, la pequeña ciudad de, Wister, es un lugar muy apartado, callado, ¿verdad? este es el parque que esta parque pues acá este son este zonas de lugares de abogados aquí hay muchos abogados para criminales migración en estos lugares así es de que acá tenemos también este este lugar de que es famoso el best hospital central que es este yo no sé te dicen que es buenísimo pero no sé nunca he venido con nadie pero si este dicen que es muy bueno así es que ya les digo así es la cosa 9 10 y media la mañana 9 y media es ahorita este las calles están solas porque la gente acá está dormida cansada el movimiento de lo que es para asuntos de de lo que es este los business y todo eso vean es un más tardecito yo no sé vean más tarde 2 2 3 2 2 2 3 y pues dame una vueltecita por lo que es la pequeña la pequeña rural de de acá de lo que es este esta ciudad donde yo vivo está muy lleno de nieve muy cargado de nieve así es de que ya les digo así es la cosa si ustedes ven hay un policía enfrente cuando vienen a verte ponen las luces y te dicen que te han parado por cualquier cosa aquí hay que tener cuidado de vez en cuando porque te pueden decir mira este se pare por esto y esto y me tengo una multa de 200 dólares 150 después tienes que ir a una corte y son riesgos que uno se toma en veces grabando videos o o haciendo cosas por el estilo así pero este ahí estamos grabando o sea como sea y si ustedes ven esos buildings que están al frente son buildings antiguos dicen que tienen este una cantidad de de como 300 400 500 años no sé no sé pero así me han dicho por ese hay mucha antigüedad aquí mucha mucha antigüedad mucho de muchos años en este esta ciudad así de que este este es Wister Wister así de que aquí vamos esta le dicen la calle le dicen la May Street este central la central May Street si ustedes se dan cuenta este en todos los ciudades de Estados Unidos siempre existe una calle que le dicen la May Street May May significa central en español verdad May en inglés es central así de que ya les digo así es la cosa hay mucho policía por estos lados allá va otro si ustedes alcanzan a ver ese que va ahí y allá está otro si ustedes alcanzan a ver está ahí este le puso las luces a alguien o yo no sé ahí viene otro miren son agentes que están acá cuidando la calle cuidan la calle porque ellos en la central en la May Street ellos cuidan la calle porque acuérdense que es un lugar de de movimiento de 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 lo que es este asunto de veces hay gente que anda haciendo desórdenes cosas malas y entonces toda la gente se mantiene 24 horas cuidando esta central Street para que todo el orden vaya como tiene que ir verdad así es de que ahí se paró así es la cosa y aquí vamos por la misma calle dándole donde vengo se llama la central Street el el alto el alto de la central Street y y aquí pues se llama el bajo de la central Street es el o sea la parte baja o sea la área hay más este como movimiento de asunto de de gente sinvergüenza perversa verdad es el bajo May Street ok pero todo esto pues es así un solo movimiento de lo que este video eh aquí tiendas hispanas si ustedes pueden ver la tienda hispana no sé si la vieron pero hay una tienda hispana que vende comida de El Salvador bueno así es la cosa así es la cosa la tienda la tienda la tienda entonces acá les voy a enseñar miren todo la chorrera de carro que hay se dan cuenta miren que barbaridad tu carro hay haciendo el examen aquí lo más que se dura uno haciendo este examen dicen que son 20-25 minutos por la chorrera de carro el examen se lo hacen dentro del carro a uno no se puede salir por lo que ustedes ven acá la gente dentro de los carros entonces ahí te dan un paquete te dan un paquete de esto si ustedes pueden ver el paquete que te dan acá ese paquete te lo dan para que tú puedas meterte los ojos a la nariz y después meterlo ahí a este tubo un tubo que está acá que ustedes lo pueden ver este tubito ahí ahorita yo me lo voy a hacer me voy a meter ese sopo a la nariz y eso yo no sé eso es duro dicen porque yo casi que no me gusta hacerme este examen pero por viajar he tenido que hacérmelo así es de que imagínense voy a hacérmelo ahorita mismo para poder salir de este problema porque para viajar es estar seguro 100% donde te lo haces porque si vas a un lugar y no te lo hacen seguro 100% vas a tener un problema y vas a perder el vuelo del avión así es de que esto es bueno esta información para cualquier hispano cualquier persona de diferente raza que sea que quiera venir por acá a hacerlo ok ok vuelvo y repito aquí en este lugar se nos pueden venir a hacer el examen sin pagar ni 5 así es de que pueden venir les mandan por el correo electrónico en 25 minutos les mandan la respuesta ¿verdad? ¿en cuánto tiempo? 24 a 48 horas ok repito dice ella que es en 24 24 24 24 24 horas ¿verdad? 24 a 48 horas de 24 a 48 horas es que le mandan el correo electrónico ¿verdad? ok entonces pero si sale positivo ahí le llega la llamada si sale positivo automáticamente te llaman para que decirte que saliste con el coronavirus ok bueno este es un lugar aquí me estaban comentando aquí que estaba preguntando ¿cómo es el lugar aquí? ¿cómo es la cosa? es un lugar donde ellos se han venido a poner la dirección está ahí en el teléfono ok dice ella que aquí es un lugar que ellos se han venido a poner en un parqueo grande acá que luego luego pues este este lugar pues es un lugar este que ellos parece que hacían patinaje acá pero automáticamente pues aquí están haciendo todo esto y entonces tienen una dirección ellos acá que ustedes van a alcanzar a ver que es esta la dirección miren ahí está no sé si alcanzan a ver la dirección no hay no hay dirección ahí no hay dirección no no están así no ahí ahí está la dirección ahí exactamente no sé si patas arriba está quedando o está quedando bien no sé pero ahí está la dirección ok entonces eh como estaba diciéndole buenos días aquí estamos ahora me llevé tres días buscando un lugar que con seguridad me hicieran el examen ese para poder viajar el COVID-19 pero con poquito de suerte la hija mía se rebuscó buscando un lugar que es el lugar eh cien por ciento viene la mayoría de gente son chorreras de carro que vienen acá y aquí pues puede venir cualquier persona hacérselo hay lugares que le ganan 130 150 175 175 depende de la situación del cliente si no sabe nada en el caso mío ahorita pues mi hija me ayudó así es de que no me va a costar nada el examen va a ser free el examen aquí va hija free no voy a pagar nada vale entonces dice ella eso significa que no voy a pagar nada verdad bueno entonces le voy a enseñar acá lo que es este la chorrea de carro y le voy a decir también a dónde es el lugar cómo se llama el lugar aquí ok así se llama también el lugar este bueno le voy a enseñar una parte de de del lugar para que ustedes vean ok ya venimos aquí en esta zona es aquí ustedes pueden ver la zona donde vine esta zona es la dirección donde les mandé aquí pues viniendo para acá para el lado del salón salón con adelante salón con ahí pueden venir a hacerse ese examen es bien fácil les voy a enseñar la dirección este para que vean verdad en esta dirección que están viendo acá que es esta aquí le voy a enfocar la dirección esta dirección miren está la dirección como ustedes pueden ver aquí está el mall verdad salomón pon eh es adelantito de salomón pon que pueden venir a hacerse ese examen es un examen 100% que pueden venir a hacerse no les va a tocar pagar ni un 5 no más que van a hacer cola como por lo menos unos 10 minutos depende de la gente que haya ahí verdad pero si de algo le sirvió esta información verdad este me gustaría que se encuentren contentos verdad porque algunos que están viendo este video ahorita mismo pues les puede servir me entiende para que no puedan este tener problemas o claro si ustedes me preguntan a mí cuántas personas pueden hacérselo ustedes pueden ser 7, 8, 10 personas o una persona o 15 personas no importa ahí no preguntan nada solamente te hacen las cosas y ya parece que eso va a ser beneficio de parte del gobierno de parte del hospital ah pues dice aquí la informante que dice que es de parte del hospital dice de Yuma's Memoria Marlboro Hospital de Yuma's Memoria que? ah Marlboro Hospital ah Yuma's Memoria Marlboro Hospital aquí pueden ver el salio Marlboro ok entonces si les sirvió esta información o cualquier cosa pues me siento alegre verdad para que ustedes te sirva esto verdad como va que llegas te hacen la fila y te dan un código para que les canales en el teléfono ah está diciendo aquí la informante que dice que tú llegas si puedes madrugar puedes madrugar que empieza la fila a las 6 de la mañana empieza la fila depende que día sea si es fin de semana para los que van a viajar el fin de semana pues abren de de lunes a domingo de lunes a viernes de 8 a 12 ok perdón ok perdón porque el informante aquí me está diciendo que abren de lunes a viernes de 8 a 12 pero usted puede venir acá puede venirse a las 6 de la mañana bueno si quiere ser el primero si quiere ser el primero y estás preciso y tienes que ir a trabajar o yo no sé verdad pero si no quieres vos y tienes tiempo verdad y sos una persona verdad que tienes ahí más o menos como vivir o que no va a ir a trabajar o que estás acostadito dormido y no te quieres levantar pues puedes venirte depende de la situación que tú te encuentres en este momento verdad por ejemplo si tú necesitas el examen verdad de una manera pues que te puedes levantar y hasta las 11 del día hasta que ahora llega el examen hasta que ahora hasta las 12 del mediodía hasta las 12 dice aquí el informante que hasta las 12 del día ustedes tienen para llegar ahí o sea de las 6 de la mañana a las 12 del día ustedes pueden llegar ahí ustedes verán cuál es el horario que ustedes pueden tomar así es de que esta información pues se la mandan hacen la fila le dan un código para que le escaneen el teléfono ok dice aquí ella verdad que dice que como ella es la que sabe de eso yo nomás vine a tomarle el video para que así ustedes pues se den cuenta verdad imagínense pues dice ella que llegan hacen la fila oigan bien oigan bien llegan hacen la fila ok llegan y hacen la fila entonces después que hacen la fila llega la señora al carro verdad llega la señora al carro y después que llega al carro ella da un papel ahí que les enseña ahí como un escam verdad y entonces ese escam ustedes le ponen el teléfono de foto verdad y entonces ahí ella viene y ponerle en el foto del teléfono y ya ahí eso es todo y ya después les da un papel y un cartuchito para que ustedes puedan metérselo sopo en la nariz ahí mismo y puedan meterse sopo en el cartuchito y de ahí vienen ustedes se lo dan a ella y ella les toma información y y ya pues ya el examen está es muy importante que si usted viene a hacerse el examen verdad traigan el teléfono como fue traigan el teléfono es muy importante que la persona que viense a hacer el examen que traiga el teléfono y tenga un email verdad un correo electrónico dice ella es muy importante que tenga un correo electrónico y es bien importante para las personas que no sepan inglés que también traigan una persona que sepa inglés y que sepa llenarle los papeles rápido ahí verdad porque si no sabe inglés y no sabe escribir o no sabe ver las cosas de ahí el papel inglés entonces puede tener problemas porque ahí no te va a ayudar nadie nadie te va a ayudar porque ahí nadie se baja ¿verdad que ahí nadie se baja? porque yo estuve ahí yo hice el examen que voy a viajar ahorita mismo y me hice el examen verdad entonces ya ese examen ya me lo hice ahora me tardé 15 minutos pero ahora pues como les digo tienen que traer repito tienen que traer una persona que hable inglés y que sea una persona obediente que no sea repugnante que te ayude que sea una persona amorosa cariñosa que te ayude en tus cosas ahí en ese momento porque nadie te va a ayudar nadie te va a ayudar ahí en el lugar porque todos están dentro de su carro ok bueno esta buena información si al caso no se le quedó puede repetir el video de nuevo y si no se le quedó puede poner otra persona que vea el video para ver si le entiende porque yo explico a mi manera pero a la misma vez no sé si me entenderán y si me entienden o algo pues me mandan una información diciéndome mira Tito si me gusta la información que tú me mandaste y está muy bien este pues te agradezco mucho que yo me sienta contento que sirvió la información que di bueno esto fue todo este esperemos pues que se sientan contentos y les haya servido este video ok bueno